Rocío Carrasco prepara otro docudrama y ahora le toca a Pedro Carrasco. Rocío Carrasco ya ha anunciado que tiene preparada otra docuserie sobre Pedro Carrasco de la mano de la fábrica de la tele. Recordemos que la primera docuserie se centró en desprestigiar la imagen de Antonio David Flores. Esta segunda docuserie que se está emitiendo va en contra de Ortega Cano y la tercera docuserie va a hablar sobre la vida de Pedro Carrasco, la cual Rocío Carrasco ya ha dicho que está muy ilusionada con este proyecto. Por otro lado, durante todos estos años han habido homenajes a Pedro Carrasco en los que Rocío Carrasco estaba invitada y nunca acudió. Como por ejemplo, cuando el pueblo de Chipiona homenajeó a Pedro Carrasco otorgándole una calle a su nombre. Rocío Carrasco estaba invitada pero no acudió a ese homenaje tan importante y a otros a los que tampoco acudió, siendo la gran ausente durante todos estos años hasta ahora, ya que este año sí que ha acudido por primera vez a un homenaje, recogiendo un premio de la Federación Española de Museo entregado por Miguel Velázquez, que fue el que se enfrentó a Pedro Carrasco en el ring hace más de 50 años. Veamos el click de Rocío Carrasco recogiendo el premio en reconocimiento a Pedro Carrasco. Pero antes, no olvides dar al like y si no estás suscrito, te invito a suscribirte. Y para recoger un merecido trofeo por su carrera y por haber participado en el que es sin duda, como decimos, el mejor combate de nuestra historia. Recoge el premio su hija, Rocío Carrasco, que entrega, no podía ser de otro modo, el hombre que se enfrentó a Carrasco en aquella noche de hace más de 53 años, Don Miguel Velázquez. ¡Aplausos! 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 Deja tu opinión en la caja de comentarios Pero antes es importante creer ese like Suscríbete, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones Gracias y hasta el próximo vídeo